Hola, hola chicas y chicos, yo soy Lauro y bienvenidos al vídeo de H4. Chicos, os voy a enseñar lo que encontramos cuando bajamos abajo, chicos. Encontramos la caja de la muñeca abierta. Mirad, esto de aquí, ¿veis? Lo veis todo, ¿verdad? Vale, aquí tenemos todo lo que yo encontré en mi vídeo, chicos. Encontré esta nota en la que decía que has entrado en el juego de la muñeca maldita, ¿veis? Esa es la nota que yo encontré, H4, y por la que me asusté tanto. Dios mío, el juego de la muñeca maldita, Laura. ¿Sabes lo que eso significa? Una cosa horrible. Es uno de los juegos más peligrosos del mundo. Lo sé, H4, lo sé. Más peligroso hasta que lo de la película de, ¿cómo se llama? ¿Saul? ¿Cómo se dice? ¡Saul! Sí, Saul, 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 Saul. Que hay como 200 películas. Sí. Pues esto es peor, Laura. ¡So! ¡So, so, so, caballo! Vale, H4, pues este es el mensaje que había dentro de una bolsita. Luego también encontramos varias cosas, ¿veis? Como por ejemplo, esta campana. Que no sé qué pasa si la... No la toques porque encima se está haciendo de noche. Mira por dónde va el sol ya. Está casi detrás de la montaña. Ya mismo se va a hacer de noche. Y puede ser que la toques por la noche y venga alguien malo. Así que cógela así. Así no suena, ¿veis? Una cosa es cógela así. Así no suena. Y si la coges así, sí suena. ¡Ay, Dios mío! No, lo que no hay que hacer es oído, ¿veis? Así no suena, mira. No suena. Perfecto. Eso cuando no queráis que una campana suene, ¿vale? La coge por ahí y ya no pasa así. Vale, encontramos eso. Encontramos esto. Una araña de Ghostface. O sea, todo este contenido estaba dentro de la caja. Una araña de Ghostface. A ver, es que no se ve bien con tu fondo así. Ahora sí. Es que yo soy rosa. Claro, al ser rosa se camufla, ¿veis? ¡Ay, no me la pongas ahí! Pero en cambio, si la pones aquí, aquí se ve. Laura, una araña roja de Ghostface. No sabemos para qué vale ahora mismo, pero bueno, la vamos a dejar ahí. Venga, que no haría otra cosa roja. ¿Roja? A ver. Un dado, ¿es verdad? ¿Recuerdas? El dado rojo de puntitos blancos. No sé muy bien qué quiere decir esto. Yo tampoco, pero vamos a tenerlo ahí porque seguramente que en un futuro, en algún momento, nos hará falta, Laura. Lo tendremos que utilizar para algo. Ahora también acabo de ver esto, pero esto creo que no estaba, ¿no? Pues no lo sé. ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Qué guay! Laura, un momento. Le voy a preguntar a los chicos, chicos. Por favor. En comentarios me tenéis que decir. Este objeto, aquí que veis, de qué serie de dibujitos es. Mira, chicos, cómo se abre por ahí y sale como una luz. Chicos, si me decís de qué serie de dibujos es este objeto, automáticamente os lleváis todos un pedazo de corazón, ¿vale, Laura? Lo hacemos así, ¿no? Exacto, chicos, un pedazo de corazón. Pues tiene que decir porque yo ya sé de qué serie es. Así, pues yo no. Y empieza por la, pa, y ya no digo más. ¿La pa? La pa. Es que no sé si en Latinoamérica se dirá también así, pero aquí en España es la pa. La pa. ¿Ah, ah, 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 ah? Ah, creo que ya lo he entendido. La pa, ah, 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 ah. Y a Chico, hace una pregunta. ¿Esto qué se pone aquí? Mirad, chicos. Esto se pone supuestamente, tiene aquí como algo. Chico, lo coge esto. Dame. Ay, creo que se pone así. Ah, ¿qué es para ponérselo ahí? Qué guay. Es que está complicado. Es un enganche de la pa. Ah, 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 ah. Ya lo he entendido. La pa, ah, 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 ah. Entonces hago así. A lo mejor llego y digo... ¡Alto ahí! Policía. Soy de la pa. Ah, 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 ah. Ah, lo que quieres decir es la pa. Ah, 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 ah. Eso, eso. Ya lo sé. Parece que... Venga, a ver, que lo vea. Entiéndelo por última vez. Porque esto por la noche tiene que alumbrar muy bien, ¿verdad, Laura? Mirad que luz más guay. Me encanta. Chicos, si no lo habéis dicho ya lo voy a decir yo. No lo digas todavía. ¿Cómo que no? Es que hay algunos chicos que en comentarios están diciendo dónde se puede conseguir. ¿Y dónde se puede conseguir? Creo que es en una tienda de hamburguesas. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? A ver, vamos a decir una cosa a ver si los chicos lo aciertan. Chicos, ya sabéis que hay dos tiendas muy famosas de hamburguesas para comer hamburguesas. Las dos más famosas del mundo. A ver si lo aciertan. Si los chicos la ponen, también le vamos a dar un corazón y un like. Y una de esas dos tiendas es la que puedes conseguir este aparato o este objeto de esta serie también. Exacto. Así que, Laura, ¿en cuál de las dos crees tú que es? H4. A ver, primero, tienes que decir las dos tiendas de hamburguesas. ¿Cuáles son? A ver, las dos tiendas de hamburguesas son... Más famosas del mundo, ¿eh? No solamente de España, del mundo. Son, primera, McDonald's. Perfecto. ¿Y la otra? ¿Cuál es? Burger King. Sí, perfecto. Vale, bien. Las dos más famosas. Hay muchas más, pero esas son las más conocidas y las que más anuncios salen en la tele y todo. Exacto. Entonces, ¿en cuál de las dos se puede conseguir este aparato de la patrú... Ya no digo más, ya no digo más. La patrú... Ya no digo más. Los chicos lo tienen. ¿Qué pasa? Vale, ya está. Pues eso, Laura, nos estamos desviando del tema con el... Es verdad. Es que esto no había... ¿Esto estaba cuando yo abrí la caja? Laura, esto lo ha metido ahí alguien dentro y yo no sé por qué. A lo mejor es alguien que ha ido al McDonald's o al Burger King y se lo ha traído y lo ha puesto ahí. Mira, contra más noches, más en la alumbra. Qué guay. Tengo ganas de cuando se vaya el sol que lo enciendas. Vale. En una zona oscura. Espera, lo que voy a hacer ahora es que le hago una cosa más para enseñarle a los chicos. Vale. Esto. ¿Qué es? Ah, esto es una caja. Sí. Que sube y baja. Que sube y baja. Sí, mira, sube y baja. Por eso es. Mira, sube y baja. Exactamente. Ah, porque tiene la cuerda. Por eso sube y baja, si no es imposible. Pero de esa manera sube y baja. La caja que sube y baja. De ahí viene el nombre. Uy, bueno, H4. Esto tenía dentro algo. Mirad. Vamos a ver, comprobarlo a ver. ¿Ves? Sí, esto era. ¿Qué era? Un anillo. ¿Es un anillo o es una...? ¿Qué es eso? Sí, 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 sí. Es un anillo. H4, qué bonito es, ¿no? Es muy bonito. Pero, Laura, ¿qué se puede conseguir? Lo primero que voy a hacer es ponértelo. H4, es que es muy bonito. Si te ocurre algo, Laura, espérate. ¿Qué me va a ocurrir eso? Laura, puede ser peligroso. Ya sabes que los anillos no traen nada bueno. Y más un anillo de un desconocido. Laura, ¿quién te ha podido dar eso? No se sabe. Ay, H4, casi me lo pongo. Laura, piensa en la película del Señor de los Anillos. El anillo era muy peligroso, ¿lo recuerdas? Vale, sí, H4. Tú dices que es muy peligroso, pero es que es muy bonito. No te lo pongas. No creo que en una caja peligrosa y misteriosa haya un anillo que no sirva para nada. Tiene que servir para algo. Por eso te digo que mejor ni te lo pongas. Eso lo tendríamos que analizar, Laura. A ver lo que hace, a ver lo que consigue. A lo mejor tiene un poder especial. ¿Quién sabe? A lo mejor te lo pones y te haces invisible. A lo mejor te lo pones y te haces gigante y llegas hasta la palmera de alta. Es verdad. A lo mejor te haces enanita, como Luquito, más pequeña. También es verdad. ¿Quién sabe, Laura? Podrían pasar muchas cosas. Pueden ser muchas cosas, H4, pero a ver, a ver, tampoco creo que sea... ¡Wow! No lo sé, Laura. Tendríamos que probarnos. H4, póntelo tú. Es que me da miedo, Laura. H4, venga, alguno lo tiene que probar. A ver si me quedo dormido o algo y no me puedo despertar nunca. Pues me lo quita y ya está, ¿no? Ah, pues sí. ¿Y si ya no hay vuelta atrás? A lo mejor se te queda clavado y no sale. Si me queda incrustado no me lo puedo quitar, Laura. Me da miedo solamente pensarlo. Creo que lo que tendríamos que hacer es una cosa muy fácil, ¿vale? ¿Cuál? Lo primero de todo, dar un pedazo de like, ¿vale? Buena idea. ¿Para qué? Para tener buena suerte y que no nos ocurra nada malo. Exacto, que lo que nos pase sea bueno. Venga, menos mal que están los chicos ahí para dar like. Si no es por ellos, Laura, sería imposible. A veces, una, dos y tres. Me encantan esos likes y ahora lo que iba a decir, ¿vale? Después de haber dado el like, haber hecho así y haberle dado al botón de like, chicos, que eso es muy importante darle al botón, que veis ahí que pone like. Después de eso, chicos, y ya me he puesto muy contenta, lo que vamos a hacer. Vamos a pasar el detector que tenemos. ¿El detector especial? El detector especial para detectar si las cosas son malignas o no. Claro. Vamos a pasarlo por todos los objetos, incluido este de la... Laura, creo que es el final del vídeo, ya podemos decir de dónde es. ¿Lo digo ya? Venga, ¿de qué serie era este objeto tan bonito? De la patrulla canina. Exactamente. No sé cómo se diera en otros sitios. No sé si es igual. En inglés creo que es Pau Patrol, ¿no? Pau Patrol, creo que sí, algo así. Pues de la patrulla canina y se puede conseguir en el Burger King, ¿no? Ah, sí, en el Burger King eso. Sí, lo pone ahí, Burger King. Pues venga, dicho esto, H4, tú lo has dicho. Vámonos a pasarle el detector a todas estas cosas. A ver si me puedo poner el anillo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!